Que lo que es Pagani, tomo tiempo con la vaina, lo dijo el salla Oye, se me va a reventar el taco de tanto maquinar, tanto maquinar Que mañana hay que josear, no puedo dejar de pensar Que uno tiene que virar, pa' uno poderse buscar Yo quiero buscarme, pero no buscarme, haciéndolo malo Porque uno manga todo pa'l otro día, lo tuve pensando Y me voy a quitar, porque todo va a acabar de una gente que la vuelta La menor es que me frena pa' que se lo coma Yo ando con un par de pechos siempre ando La buena una que parece que le cayó calcoma Antes del cortice el barrio, ahora la maje de Andona Una vuelta que planea como un pana de más asociado Yo eso no una vuelta, eso es un golpe de estado Los monos me han mangado, pero yo salgo librado Y después de que salgo y leo, si me pasan pa'l estrado Después que el corona voy a comprar una Prado Cuando yo me diante, mi mamá le voy a comprar un supermercado El trabajo que ha pasado conmigo, se lo merece Hoy en día no son sus hijos, que se lo agradecen Que la juventud enloquece cuando manga pa'l de peso Que manga a los míos pa' doblarlo 900 veces Que la juventud enloquece, enloquece cuando manga a los míos pa' doblarlo 900 veces Que lo que es Que lo que es